Música 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 En Perú Merón no tenemos olas con off-roll tan fuerte, te acostumbras y todos los chicos estamos corriendo mucho mejor que cuando hay amor. Música 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 Así que hay muchos talentos latinoamericanos, básicamente conocidos hasta hoy, probablemente muy conocidos después de hoy. Y, por supuesto, los equipos clásicos que sabes que van a hacer bien, como Hawaii, Brasil, Australia, Estados Unidos, están superando muy bien, pero sorpresas están alrededor del corner. El surf es muy competitivo, muy buena onda, así que cualquier cosa puede pasar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, no puede ser la razón de tu propia muerte, si el culera del caer, ¡Suscríbete!